Hoy hemos vivido una peculiar jornada de resaca posnavideña en la que el IBEX 35 ha subido con bastante fuerza, beneficiado por el buen comportamiento de los bancos que lo han hecho bien en toda Europa. El sector bancario ha subido más de un 2% en el stock 600 y ha animado a todas las bolsas del viejo continente. En nuestro IBEX 35 todos los bancos se han revalorizado con ganas, destacando el buen comportamiento de las entidades medianas con Popular y Bank Inter a la cabeza. Siguiendo con las novedades en el ámbito empresarial tenemos que destacar el comportamiento de SACIR que igualmente ha registrado alzas muy destacadas porque parece que se ha llegado a un acuerdo o a un principio de acuerdo en todo el tema del canal de Panamá. Salimos del ámbito empresarial e incluso del ámbito económico para hablar de esa noticia de la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capital. Es una noticia que han recogido hoy todos los medios económicos internacionales. Dicen estos medios que estamos ante nuevas informaciones negativas que contribuyen a que no se mejore una imagen muy deteriorada de la institución monárquica. Una institución que se ha visto muy afectada por las noticias de corrupción y también de la mala salud del rey don Juan Carlos. Desde el punto de vista macroeconómico buenos datos se han publicado hoy tanto en Alemania como en la zona euro con un IPC que ha salido en línea con lo esperado. Pero las ventas minoristas y el desempleo en Alemania sí que han salido mejores de lo previsto. Para la jornada de mañana estaremos muy atentos a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Una referencia muy importante para saber qué línea piensa seguir la FED en ese proceso de retirar los estímulos.